Esa es la última carrera. Octava de la tarde. ¡Se da la partida! Con la velocidad que le mueven Flash de TV Cable en los últimos lugares. Osiris y Pekerman y toma la punta a la doctora. Ha sacado dos cuerdos de ventaja. Gran Rojo en el tercer lugar. Por dentro, expresión. Enseguida por fuera, la cantante junto a Aniceto. También Miguelito. Meteor en los últimos lugares. Osiris y Pekerman. Faltan para la meta, 750. La doctora adelante. Gran Rojo está a medio cuerpo. Dos cuerdos, corre expresión. Por fuera, Aniceto. Enseguida Miguelito. Muy cerca a cuatro cuerpos. Luego está la cantante. Meteor por fuera. Por dentro, Osiris. A ocho largos. En el último lugar, Pekerman. Faltan 450 para la meta. Sigue en punta la doctora con dos cuerdos de ventaja. En el segundo lugar, abierta expresión. Y por fuera avanzando Miguelito. Faltan 300. La doctora adelante. Al centro de expresión. Y también volando por fuera Miguelito. Faltan 150. La doctora adelante. Al centro de expresión. Por fuera Miguelito. Faltan 100. La doctora adelante con dos cuerdos de ventaja. Segundo Miguelito. La doctora primera. Luego Miguelito expresión. Osiris Gran Rojo. Pekerman. Aniceto la cantante. Meteoro. Y así llegaron. ¿Qué es lo que se hable? ¿Cómo?